Ahora que sus hijas Camila y Roberta Araiza están creciendo y lucen más guapas y atractivas, han llamado la atención de varios muchachos que las pretenden. Es por eso que Raúl Araiza fue cuestionado con respecto a si tuviera que elegir a uno de sus compañeros de miembros al aire como yerno quién sería. Entre ellos estaba García, Mauricio Mancera y el burro van ranking. El primer descartado fue el burro, pues Raúl lo calificó como poco confiable, por lo que en la terna quedó solo entre Mauricio y, pero a la hora de escoger esta fue su respuesta para sus colegas. Entre bromas el conductor dejó en claro que él siempre respeta las decisiones de sus hijas y que lo más importante para él es que las cuiden y las traten bien. ¡Suscríbete al canal!